Si, aquí ya no sabes manejar carros nuevos Amar, ¿y por qué bajan las ventanas? Porque tengo calor, pendeja Pero si tiene aire acondicionado No pierda ni hace daño Ma, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces preguntas a la estúpida, pendejo? ¿No haces lo que hace con brujol? ¡Pedejo con brujol, pendejo! Ah, pues qué bueno, para que también se pares el arroz ¡Ya haces la madre! ¡Pendejo! Mamá, voltea ese, ese Ay, calme, como chica de tu madre, yo sé lo que estoy haciendo, sacate la pena Mamá, nomás te quería ayudar Ay, la mica lelga, vente chica de tu madre No sé lo que estoy haciendo, cendejo Mamá, ese se te está quemando Ay, ya Estoy haciendo de noche este pinche huevón Mamá, te faltó una de lechuga, no le echaste lechuga ¿Pues no lleva lechuga, pendejo? Sí, ahí va Ay, tú chica de mal Mamá, muchas De ti a la verga, Jaime, ¿cómo que sándwiches? Ahorita se apresa para una vida y un caldito ¿Un caldito de qué, mamá? Pues aunque sea del que te sale el culo Mamá, ¿qué estás haciendo? Secando de la pijama de Excel ¿Por qué no hay secadora? Pues sí, pendejo, y no voy a salir con el pinche Guadana afuera Madre mía, te tengo una... Pero que llegaste, Jaime No puedo creer que hasta para esto van a ver, Jaime, mira ¿Pero qué? ¿Para qué? Para esto, para esto, pendejo, mira Mamá, pero, si yo no he cagado No he cagado, si tú eres el único que lo dejas es el baño Mamá, ¿por qué siempre te la pasas en la cocina, mamá? Y si no me la pasas en la cocina, ¿quién ver qué te vas a hacer de tragar, pendejo? ¿Por qué me estarás haciendo sus pinches videos? No te pueden grabar tus calzones cagados que dejaste en el baño, cabrón Mamá, ¿qué espera? Apúrate, ya no es tarde Espérame, espérame, voy First, let me take a selfie Ya de qué es a madre, hombre Como cagar la verga, déjate a hablar a multima, hombre Madre, ¿qué estás haciendo? Hay un caldito de pollo para tu padre que está enfermo, tú Pásame la sal, por favor Espérame ¿Qué te va, mamá? ¿Cuánto? Espérame, 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 esp